Desde el Congreso del Estado se iniciará una campaña de concientización con el fin de prevenir el cáncer de mama. De acuerdo con el diputado Esteban Villegas Villarreal, lo que requiere Durango es más información, ya que se han detectado 116 casos en lo que va del año, cifra que superó a la de 2018. Lo que falta es información de la sociedad para que se puedan detectar a tiempos. En Durango en este año van 116 casos, va un poco más alto que el año pasado. En la detección no quiere decir que estén ya graves, lo que sí ha pasado es que sí se ha hecho más detección, pero se están teniendo a tiempo estos casos. Yo espero que todos hagamos la parte que nos toca, que lleguemos al fondo, que nos vayamos al territorio, que no quedemos nada más en un video o en una recomendación, sino que nos salgamos a la calle, ir a buscar a las mujeres, porque la mujer es el centro de la familia. El día que no está la mamá en casa o que está enferma, se nos complica la vida a todos en la casa, a todos. Y creo que vale mucho la pena que todos hagamos un gran esfuerzo porque el cáncer de mama lo podamos disminuir hasta donde podamos y que si se detecta, se detecte a tiempo. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo.